El Cerro de la Virgen de Guadalupe Si lo voy a decirte de parón entero, rompo el Cerro de la Virgen de Guadalupe. A pesar de la fuerte calor, el viento nos acaricia hoy en Cerro de la Virgen de Guadalupe. El Cerro de la Virgen de Guadalupe El Cerro de la Virgen de Guadalupe El Cerro de la Virgen de Guadalupe El Cerro de la Virgen de Guadalupe